Dorote y Lorenz al ejército se listo Hannah Snell como soldado se uniformó a tantas mujeres su camuflaje la llevó a la guerra disfrazadas de varón no es vergüenza de mi ser es por simple decepción que en este mundo tan cabrón iba a destacar mejor disfrazada de varón disfrazada de varón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!